¿Qué es la Universidad de Inglaterra? Y empresas vinculadas a la provisión de agua y saneamiento de Colombia, que están los colegas de Colombia, nosotros en Argentina. Y como la parte del proyecto en Argentina tuvo que ver con la participación de escuelas en localidades de la cuenca del río Garcarañá, nos parecía importante que los eventos dejáramos, o sea, no es que no vamos a seguir nosotros trabajando y haciendo eventos en el marco de lo que es la academia o la universidad o CONICET, pero nos parece que para nosotros es muy importante los dos días de hoy y mañana porque es la primera vez que como investigadores vamos a estar trabajando en el sitio donde realmente los problemas se van aconteciendo y tuvimos muy buena experiencia en el trabajo que hicimos con las escuelas de Garcarañá. Y la intendenta de la localidad tuvo la gentileza de también apoyar la iniciativa de trabajar acá. Entonces, y la gentileza de venir y hacer una pequeña presentación de los dos días. Así que le damos la palabra a ella y después nosotros continuamos. Gracias. Bueno, en primera instancia darles la bienvenida a todos. Realmente para nuestra localidad, del motivo de orgullo, poder hoy realizar un seminario de características internacionales. Sinceramente, haciendo un breve repaso, creo que es la primera vez que a nivel científico, técnico, vamos a tener la posibilidad de vivir dos días con este nivel de profesionales. Y además, no solamente el nivel de profesionales con los que vamos a contar, de los cuales nosotros somos los primeros desde gestión que vamos a tratar de tener la mayor cantidad de conocimiento que ellos nos puedan transmitir, sino que también los chicos que están estudiando de nuestras escuelas y otros profesionales que también están hoy de la cooperativa, de otras instituciones, también seguramente van a tener mucho para aprender de estas dos jornadas y después nosotros poder volcar ese conocimiento en nuestras vidas cotidianas y en nuestros proyectos y programas de qué ciudad queremos y en especial en este tema tan importante que es el tema de la calidad del agua. Para serles sincera, desde el primer día que tengo la posibilidad de conocer a Margarita, que yo, mi conocimiento de ella era a través de la anterior Intendente, Ramón Sof, que ya tenían una relación. Su propuesta me pareció muy interesante, pero especialmente desde el punto de vista de trabajar estas cuestiones desde el territorio. Nosotros que somos protagonistas de estas temáticas, que vivimos estas problemáticas y que estamos en continuo tratamiento de estos temas, que conllevan discusiones, que conllevan acercamientos, que conllevan distancias, que traen el tema de las mediaciones, que involucra el tema de nuestro presente y nuestro futuro en relación al medio ambiente. Queremos ser justamente protagonistas. No queremos quedar afuera ni siquiera de las cuestiones que hacen a la investigación, ni siquiera de aquellas cuestiones que tienen que ver con lo científico, que muchas veces quedaban hasta hoy fuera de nuestro alcance o que lo veíamos sentado desde otro lugar. Y estábamos pidiendo desde hace rato tener participación para también que se escuche nuestra voz, porque bueno, somos directamente los que estamos involucrados o tocados por lo que vaya pasando en la cuenca del río Carcarañá, por lo que vaya pasando con nuestra calidad de agua. Y queremos ser partícipes y queremos, como les decía, tener un rol protagonista. Así que yo no me queda más que desearles lo mejor en estos dos días. Tenemos la convicción de ser buenos anfitriones, así que esperemos poder serlo. Y que se vayan con la impresión de un Carcarañá que no solamente dentro de sus posibilidades, de su humilde lugar, los trato de la mejor manera posible, sino que además un Carcarañá que quiere que vuelvan. Que vuelvan. No solamente desde la cuestión científica, técnica o laboral, sino a visitarnos. Que vean como amigos, porque tenemos mucho para poder disfrutar en conjunto. Así que, bienvenidos y a sacar lo mejor de estos dos días de encuentro. Gracias. Gracias.